¡SORPRISAS! Así, pues tu reina ni sabe decir la R. Dice, J.G.G. Martín, ¿cómo la ven? ¿Eso qué? De por lo menos, no es un títere del anciano ese. Y así como cualquier cena de tus tíos, que se pone intenso, acaba en Madrid sin mata a Santos. Y ya vemos que la tía le dice a la reina que vaya a hacer las pases con la Alison. Para que todo se tranquilice ahí, mero quieto. Pero la reina no duda y mientras tanto en Kislandín. Don Crispín, ahora secretario de gobierno, tiene sus caras de angustia, como siempre. Y ya llega a la reunión de la mesa de seguridad y ya el tuertito dice, ¡Vamos a matarlos a todos! Y ya se comienzan a discutir que si se alían con el Partido Verde, que si con Nueva Alianza. Y ya dice Crispín, dame unos caballos, tres litros de Tonayán y unos machetes sucios. Pero de esos herrumbrados y yo armo la matazón y te junto un ejército. Y obvio, el rey Meco quiere ir con su garrobón quemando gente. Pero ya a todos le dicen, ¡estate quieto! ¡Estás mero idiota! Y que mejor se quede en casa. Pero ese diablo es terco, el huelañonga, Meco. Y de vuelta en Dragostón, la Reynari le dice a la queridita del Damián que si que onda, que va a querer ni en agradecimiento por ir a zapear al gemelo malo. Y nada tonta, la chamaca le pide un lugar en su gabinete con su sueldo con compensación. ¡Aguinaldo Recio y bono de fatiga! ¡A jodelo! ¡Salió más gandalla que Noroña Snow! Y ya Reynari tiene miedo que le manden a matar a sus niños chelos. Así que los manda con su entenada a que se los lleve al campo y los cuide por allá. Cosa que no le gustó mucho a la nieta de Lenny Krabby. Pero ya que vea, allá se los lleve y encima la hacen cargar tres huevos de dragón. Que unos aseguran, ¡son los mismos de las Daenerys de Game of Thrones! Aunque ahí se ve que son cuatro y no tres. Seguro se comieron uno estos desgraciadísimos. Y ahora vemos que en el mismísimo Arenal, el castillo que quemó el tuyidito en la uno, va llegando Damián y encuentra pura ruina. Todo hecho mierda, parece el Musevi. Y ya el viejito encargado del lugar se le barraja y le dice, ¡todo lo que digas nomás no me mate! Y ya se hacen amigos, le invita a la cena y le dice que se sumará a su ejército para matar al oficio de Kislandin. Y justo en Kislandin, ya se prepara Don Crispín para partir. Se cortó el pelo para cerrar ciclo porque anda peleado con la Allison. Y la mismísima Allison le presenta a su hermano, el clásico cuñado Cagapalo. Y le dice, ¡ahí te va a acompañar, me lo cuida! ¡Todo le surra el plan a Crispín! ¡Qué bueno! ¡Ojalá te tropieces en tu caballo saliendo del castillo, demonio! Y ya vemos al rey meco que lo están vistiendo con un armadurón de puro acero valeriano. ¡Mero fino y refinado! ¡Todo para ahora que se va a la guerra! Pero bendita sea su patita torcida, llega el tuyidito y le dice así como no queriendo al rey. ¡Ay! Es de que si usted se va, la gente va a pensar que quien manda aquí es su mamá, la Allison. Y eso, le pica el orgullo al otro. Y si te digo que es mero meco y ya le dice, oye tuyidito, ven pa' acá, te voy a nombrar mi secretario del chisme. Porque quiero que me digas todo lo que dice la gente de mí. ¡Bravo! ¡Este diablo ya cachó hueso! Y además evitó que el rey meco saliera a la guerra. No más a dar pena, ¿verdad? En vez de eso, el rey se va con sus guarros, arraja mierda al putero. ¡Chingue su madre! Y ahora sí vemos tantita chichi, gente cogiendo, pegadas al boli. ¡Bravo! El tuerto con la chamacona del otro día. Y hasta le vemos el pichado en ese. ¡Ya ni la chinga! ¡Mero aguado! Y ahora vemos a Sir Crispín queriendo convencer al cuñado que se ponga las pilas. Pero el cuñado es mero imprudente y por sus mamadas los cacha la otra nieta de Lenny Crabby, la del dragón. ¡Y Rao! Tienen que ir a toda costa al bosque porque casi se los pepen el diablo ese. Y ya al fin la Reynari se decide abrir los mensajitos que le había estado mandando a la Allison. Y se convence que entre mujeres pueden despedazarse, pero jamás se harán daño. Y en eso llega la morenita del dragón a Zapier al Don Crispín que está avanzando con su ejército. Y ya la Reynari decide ir a buscar a Allison para hacerse las pasas y todo. Y ya se acabe la maldecidísima serie esta, puerca. Y ya va vestida de monja sexy, ve, mera acá, para que nadie la reconozca. Y se mete a la iglesia a la misa de las doce. Y que llega la Allison y ya cuando nadie la ve, se le acerca y le dice... ¡Para esa hija de la verga! ¿Vas a parar este baño de sangre o qué pedo? Y ya la Allison le dice... ¡La verga es si tú empezaste! ¡Ahora, Shisho! Dice la reina. Si tú eres la espuria que me roba la presidencia. A mí me dejó tu papá. El clarito dijo que gobierna el chelo. Y es ahí que se dan cuenta que fue mala idea tener puro hijo chelo. Y ponerle a todos el mismo nombre. Pero la Allison le vale madre. Dice que ya la guerra es la guerra. ¡Y ahora las bebes o las derramas! ¡Y fin! Y por cierto, se me olvidó decirles que el Damián lo espantaron en el castillo viejo ese. No le fueron a tocar la puerta. Y cuando salía no había nadie. Y luego se le apareció la merdina esa y le dice... ¡Aquí te vas a morir! ¿Será que sea cierto? En fin. ¡Adiós!